Hoy es noche de voceras y me da mucho gusto recibir a Fernanda Caso, ella es la vocera de Margarita Zavala. Gracias Fernanda por estar por acá, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más. Bienvenida y gracias por estar esta noche con nosotros. Irma Eréndia Sandoval representando a Morena. Gracias Irma por estar por acá. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo, muy bien. Perfecto. Mariana Gómez del Campo, presentando al frente, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Javier, encantada de estar aquí, un lunes más. Te he visto recorriendo ya en campaña. Ya, estamos en campaña, sí. Muy bien. En el Distrito 10 Federal. Vanessa Rubio, gracias por estar esta noche con nosotros, ¿cómo estás? Al contrario, gracias Javier, muy contenta, con mucha enjundia, vamos muy bien y me da gusto saludar a mis compañeras. Por cierto, ya muy encanchadas en varios debates, ¿eh? Las he visto ahí también que las llaman para radio, para otros programas. Ahí hemos estado. Pues tu programa los impulsos. Ya muy encanchadas todas. Vamos a tomar una combi. Aprendimos aquí contigo, Javier. Mire, vamos a empezar con algo distinto, vamos a agarrar una declaración que por lo menos aquí en redacción consideramos como una de las más polémicas. Y primero le vamos a dar la voz a justamente las voceras contrarias al candidato que la dijo. Y empezamos más o menos a discutir. Que sea lo más breve, más específicamente del tema. Y para darle una repasada y que podamos hacer esto de manera dinámica con las cuatro voces. Empezamos con el primero. Yo no veo mal, no reprocho al obispo de Chilapa que tuvo esa reunión. Porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en la montaña de Guerrero. Entonces, qué bien que él se atrevió a hacer eso y que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos, ni a los ciudadanos. Hay la declaración de Andrés Manuel López Obrador en torno al caso de este obispo de Chilapa que se reunió con el crimen organizado para decirles dejen de matar candidatos. Fernanda Caso, qué decir de esta declaración de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parecen naturales las reacciones que tienen ciertos liderazgos sociales, como fue el obispo, ante el absoluto abandono que ha habido del Estado al tema de seguridad. Finalmente este gobierno ha pretendido que simplemente no hablando del problema se va a solucionar. Sin embargo, entenderlo es muy distinto a justificarlo y sobre todo es distinto a celebrarlo, que es lo que hizo Andrés Manuel. Esta actitud que ha tomado recientemente de perdonar al crimen, de dar amnistía a personas que han cometido asesinatos, secuestros, violaciones, parece que decirle de entrada eso a las familias de las víctimas, a las propias víctimas en muchos casos, pues sí es un mensaje de absoluta rendición de quien pretende ser presidente de la República. A mí me parece que es muy delicado y sin duda es algo condenable. Vanessa Rubio. Sin duda me parece lamentable este comentario. Yo creo que cada vez Andrés Manuel va de mal en peor. Primero era la amnistía, ahora ya es el diálogo con los criminales, no sé a dónde vayan a acabar sus propuestas. Y yo creo que al contrario, lo que debemos de proponer son alternativas reales para solucionar los temas de violencia. Hablaba López Obrador de que conoce la montaña de Guerrero. Bueno, pues nosotros conocimos bien la montaña de Guerrero. José Antonio Meade en su momento siendo responsable además de las visitas constantes a ese estado. Y les voy a dar dos elementos muy claros. ¿Qué hizo José Antonio Meade? Número uno, llevar a tres compañías transnacionales para que en la montaña de Guerrero invirtieran en café, invirtieran en proyectos productivos, sobre todo involucrando a las mujeres. Y por el otro lado, otro de los temas que planteamos fue la posibilidad de que hubiera portabilidad de los programas sociales. Porque si no, hoy por hoy, por ejemplo, Prospera, que está destinado a un domicilio o está domiciliado, las personas no se mueven de ese lugar de origen para no perder el programa de Prospera. Entonces, esas son propuestas concretas que ayudan a la gente. Y lo demás yo creo que lo que va a exacerbar es la violencia y la impunidad. Mariana Gómez del Campo. Bueno, me parece muy delicado que López Obrador pues diga que es correcto lo que está pasando con el obispo. De alguna manera está promoviendo el diálogo entre el obispo y el crimen organizado. Me queda clara la posición del obispo. Es una posición de desesperación ante lo que ocurre. Es una posición de desesperación ante los muertos que ha habido en el Estado. Pero si pretende López Obrador ser presidente de México, pues no se puede ser presidente de México pensando en la amnistía a los criminales. Yo me pregunto qué piensan los familiares de todos aquellos que han sido secuestrados, violados o que han sido incluso víctimas del narcotráfico. No podemos pensar en que el presidente, el que pretende ser presidente de México, fomente el diálogo entre el obispo y los criminales. En lugar de estar pensando en una estrategia de gobierno de cómo combatir a la delincuencia, qué hacer, porque decir amnistía a los criminales me parece la manera más sencilla de lavarse las manos. Y es una forma de pactar previamente, a su pretensión de llegar a la presidencia de la República, de pactar previamente con todos aquellos que desafortunadamente han hecho las cosas incorrectamente y que han violado, que han matado, entre muchas otras cosas en este país. Irma Eréndira Sandoval. Mira, a mí lo que me parece es tramposo este ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que estaba ahora en juego es la verdadera amnistía que se le está dando a este régimen del PRI, en el régimen de Ernesto, de Enrique Peña Nieto, y de esta alianza fáctica entre el PRI y el PAN, la verdadera amnistía a los corruptos que están en el poder, a los corruptos que están en las instituciones, a los corruptos que permiten el financiamiento ilícito. La valentía es haber ido a la fiesta como Vanessa, que fue a comer sus taquitos gobernadora a la fiesta de cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari, el jefe de la mafia de este país. Esa sí es valentía. Esa es la corrupción que nos tiene con los muertos en la montaña, con los muertos en Chiapas, con los muertos en otras partes de la República. No es justo esto. Yo creo que poner, te lo digo con todo respeto, Risco, poner a López Obrador repitiendo esto, que lo hace de buena fe, es decir, para no descalificar los esfuerzos de un obispo por generar paz, así como de buena fe le está ofreciendo un ejercicio legal que la exministra Olga Sánchez Cordero ha explicado jurídicamente. O sea, no es una idea loca, es una técnica jurídica. Ya hubo amnistía en los 60's, donde se perdonó, digamos, bueno, se perdonó legalmente a las guerrillas en Guerrero también, a Lucio Cabañas. Hay ejercicios históricamente de amnistía y esos son ejercicios legales y loables. La amnistía fáctica, esto de que no se castiga Odebrecht, esto de que hay presidentes encarcelados, de que hay funcionarios en toda América Latina que están pagando y purgando condenas por Odebrecht y que aquí a nadie se le toca, esa es la verdadera cuestión de los criminales. Y no me parece lícito, no me parece generoso de parte de este programa que se ponga una vez más absurdamente a... Bueno, a ver, a ver, no, 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 te digo, a ver, nada más para aclarar rápidamente. No, a ver, rápidamente para aclarar, lo único que queríamos ir, Beréndira Sandoval, era tu respuesta que dices, a ver, lo que dice López Obrador lo hizo de buena fe. Con un poco de enojo, porque López Obrador está dando las propuestas y toman, siempre sacado de contexto sus declaraciones. Es lo mismo que con todo respeto también hizo Vanessa, es lo mismo que hizo Vanessa en su tuit, cuando sacó de contexto esa declaración de hace más de no sé cuántos meses sobre el dictamen. Entonces, no se trata de golpear, yo creo que... ¿Está mal esta declaración? Yo creo que, no sé si está mal o está bien, lo único que sé es que están desesperados por golpear y golpear y golpear a Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato puntero. Perdón, tu postura ante este audio es que queremos golpear a López Obrador. No, mi postura es que tenemos que debatir las propuestas. Yo vengo en la mejor exposición. Lo que agregamos en esta mesa era justamente cuatro declaraciones y ahorita vamos a escuchar las siguientes. Vamos a escuchar las otras. Y vamos a hablar justamente de cuatro momentos de esta campaña. Entonces, ya te entendí. Mi posición es que hay amnistías fácticas y amnistías reales. Y esto fue de buena fe. Andrés Manuel busca una amnistía legal y real para unificar y pacificar el país. Las malas, las amnistías malas son las que vivimos constantemente y son del PRI y del PAN. Y Odebrecht es un ejemplo de eso. Vamos al siguiente, que es la presentación 7 de 7. A ver, es de lo más relevante de la campaña de José Antonio Mez. Este informe no es únicamente declarativo, sino comprobatorio. Prueba la congruencia de los 7 de 7 elementos que presento. Yo no tengo nada que esconder. Por ello, reto a los demás candidatos a certificar la congruencia de su evolución patrimonial de la misma manera, con el mismo rigor y reto nuevamente a debatir. Mariana Gómez del Campo, 7 de 7 de José Antonio Mez. Bueno, se vale que José Antonio Mez esté proponiendo el 7 de 7. Yo lo que me pregunto es por qué un 7 de 7 si ni siquiera había presentado el 3 de 3. Entonces, creo que lo hace de manera un poco tardía. Y si nosotros revisamos, Ricardo Anaya presentó su 3 de 3 desde hace tiempo. López Obrador nos engañó a todos porque presenta un 3 de 3 en donde declara tener una casa, un coche, un terreno en el 2004. Y al día de hoy, si tú revisas su 3 de 3, pues resulta que no tiene nada. Que si revisas el 3 de 3 aparece como si tuviera cero cosas. Entonces, me parece un poco manipulador esta postura. Y yo sí creo que si queremos verdaderamente ser transparentes, hay que predicar con el ejemplo. Mi candidato, Ricardo Anaya, ha sido transparente, presentó su 3 de 3 en tiempo y forma. Y creo que el candidato del PRI lo hace de manera tardía. Fernanda Caso. Yo creo que José Antonio Mez podría presentar su 13 de 13, su 25 de 25. Y pues eso no hace que se le limpie la cara al gobierno corrupto del que él emana. Finalmente, se ve en la necesidad de presentar una 7 de 7 por las acusaciones de corrupción que hay alrededor de este gobierno que ha sido el más corrupto en la historia moderna de México. A diferencia de Margarita Zavala, que tanto ella como su esposo salieron de una casa para vivir en Los Pinos y regresan a vivir a exactamente el mismo lugar, cuya honestidad no es cuestionable, cuyo patrimonio siempre ha sido transparente, incluso sin necesitarlo, siendo ella esposa de un funcionario público desde hace 15, 25 años. Ella ha presentado toda su información, ella ha dado a conocer su patrimonio y me parece que hoy justo por eso no tiene nada que se le cuestione, a diferencia de los otros tres candidatos, en el que uno no se sabe de qué vive, el otro sigue presentando su 3 de 3+, su 3 de 3 super plus, su 3 de 3 super super plus, porque le siguen encontrando propiedades. Y finalmente el candidato del PRI, que piensa que declarando más y más y más vamos a olvidar que viene del PRI. Irma Réndira Zandoval, el 7 de 7, José Antonio Miza. Bueno, una ocurrencia, una nueva puntada para tapar, repito, el hecho de que él es el candidato del FOAPROA, el candidato de Monex, el candidato de las transferencias, de las triangulaciones, el candidato de Odebrecht, el candidato que permitió como secretario de Hacienda de Calderón y después también como miembro del gabinete de Peña Nieto, que permitió que en el caso de Calderón, en el caso de cómo se compró la presidencia a través de Enrique Peña Nieto, se rebasara el límite presupuestal, el límite de gastos de campaña 13 veces documentado. Había un límite de 328 millones de pesos permitidos por la legislación electoral. El señor Enrique Peña Nieto, amigo y compadre de MID, lo rebasó en más de 4 mil 500 millones de pesos. Eso es MID. Entonces, 7 de 7, como dice aquí la compañera Fernanda, 13 de 13, los que quiera, no sirven de nada para limpiar ese dato. Él es el señor de todos los encubrimientos y yo creo que lo que también da en estas declaraciones de ocurrencias, pues son mentiras. Le compro, aquí se lo digo en la televisión, le compro su casa en lo doble que dice que le vale. ¿La de Chimalistac? La de Chimalistac, un millón y medio de pesos. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees que cuesta una casa en Chimalistac, la que sea, la más chiquita y fea? ¿Crees que cuesta un millón y medio de pesos? Eso dijo, eso dijo. Mentira tras mentira tras mentira. Irma Eréndira Sandoval le da el doble por esa casa. Se la compramos, no solo yo, todo morena. Hacemos una bala, ¿no? A ver, Vanessa Rubio, ¿qué sucede con este 7 de 7 y lo que están diciendo? 7 de 7 y muchas alusiones, así es que te voy a pedir que me permitas contestar. Yo creo que qué interesante que Irma hable de ocurrencias. Yo creo que si alguien se tendría que ganar el trofeo a las ocurrencias es justamente López Obrador, es justamente Irma. Yo no doy cuentas de los eventos privados a donde voy, soy libre, así como tú también lo eres y tú puedes hacer de tu vida privada, lo que sea, yo ejerzo ese derecho. Y por el otro lado, lo que te quería decir del video de Litam, el video de Litam no está editado, el video de Litam lo que tiene es que está, es una parte, es un fragmento y así lo hemos dicho. Y como lo han dicho varios periodistas, yo ya lo vi, lo vi, lo vi y esto lo dijo. Y lo haya dicho ahorita, lo haya dicho hace un año, el punto ahí es que sigue siendo el mismo. Reitero, López Obrador no se ha rehabilitado, es autoritario, todo lo que no está conforme a él piensa lo descarta, lo denuesta, lo tacha. Se dice denuesta, aprendí eso en el diccionario, es un verbo irregular y checa el diccionario de la Real Academia, porque ahorita para todo lo que te has pasado diciendo aquí en los últimos programas creo que sí te hace falta una clasecita de esos temas. Pero bueno, independientemente es un corte que se hace para demostrar quién es López Obrador. Hoy sacan más de 100 estudiantes de Litam una carta quejándose de esas alusiones en donde las generalizaciones para los estudiantes, yo creo que no solo ofenden a los estudiantes de Litam, sino a todos los estudiantes. Por el otro lado, hablaban también del gobierno que emana justamente mi candidato, José Antonio Meade, aquí es importante, pues emanó sí de este gobierno de Peña Nieto, pero también emanó a mucha honra también del gobierno de Felipe Calderón y ha emanado de muchos otros gobiernos en donde ha sido un servidor público honorable, el que más auditado ha estado todo este tiempo justamente por ser servidor público, un servidor público íntegro y la 7 de 7 lo que tiene que ver es con un reto de ir más allá. Respetamos sin duda la 3 de 3, la 3 de 3 la ha venido presentando José Antonio Meade desde que iniciaron todas estas declaraciones, ahora la hace pública y no solamente la hace pública en lo que a los elementos de la 3 de 3 se refiere, sino es ir más allá, porque cualquiera que hagamos hecho una de estas declaraciones, pues es lo que tú anotas y lo que tú envías, pero en este caso lo que estamos retando es a decir, no solamente es lo que tú anotas y lo que tú envías, pues porque evidentemente quienes han incurrido en actos de corrupción difícilmente lo van a anotar en su papelito, como no lo ha anotado López Obrador, pues porque seguimos aquí esperando a que nos diga de qué vive, sigue viviendo del aire, y también seguimos esperando a que nos diga cuánto cuestan sus ranchos y cuánto ha ganado de lo del libro, cuántos impuestos ha pagado, pero independientemente aquí se trata de certificar lo que uno dice, que te lo certifique un contador público profesional, que te lo notaricen, y por el otro lado también que las 32 entidades federativas, los registros públicos de la propiedad, te indiquen que no hay más propiedades a tu nombre ni a nombre de tus familiares, y con eso tengas muchos más elementos para transparencia. Entonces ese es el reto, seamos todos transparentes, y justamente una de las personas que tomó ese reto y que dijo que estaría dispuesta a hacerles Margarita, y qué bueno que así sea, porque eso implica que es una persona transparente, como lo creemos también nosotros. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya hablar de las declaraciones polémicas de esta semana. Estoy consciente de que al haber dado ese paso, pues hubo gente que se quedó fuera, hubo gente a la que pudimos haber lastimado, y por supuesto en lo que a mí me corresponda, a quien yo haya lastimado, pues le pido una disculpa. Habla del tema de la traición, específicamente. Cuando se habla de Ricardo Anaya, muchas veces en distintas biografías, en comentarios que circulan en redes, el tema de la traición ligada a Ricardo Anaya. Fernanda Casas. Mira, yo creo que, no sé si Ricardo Anaya no ha entendido, o pretende no entender, que la condena no es a su candidatura, es a que era el presidente de un partido, era el responsable de garantizar la equidad en la contienda, era el responsable de garantizar que los recursos se utilizaran para el mejor bien del partido, y no para promoción personal. Si hubiera sido una contienda natural, con otro presidente de partido, en la que se hubiera realizado una interna, como siempre había sucedido en el PAN, pues probablemente no hubiera habido reclamos. Pero ahora, su disculpa es alrededor de una posible ofensa que pudo haber ocasionado en ciertos militantes. No, no es una posible ofensa, es un acto de abuso de autoridad. Y si por eso pide disculpas, a mí me parece que más bien lo que tendría que hacer es pedir una renuncia a su candidatura, si realmente está preocupado por lo que hizo. De otra manera, pues son simplemente palabras demagógicas que vienen en un momento tardío. Irma Réndira Sandoval, ¿qué palabras te merece esta declaración? Repito que me parece muy interesante tu dinámica de este programa. Esa declaración es la más, pues, insulsa de las que ha dicho últimamente. ¿Cuál recuperarías? No, yo lo que digo es que tienen que pedir perdón precisamente de estar plagiándonos, de estar tratando de robar la atención de nuestras propuestas, que somos los que las hemos empujado de siempre. Y yo creo que está muy claramente, Ricardo, en ese patrón nuevo que van a empezar a seguir ahora de la cargada a favor de la orden del señor Salinas de Gortari en esa fiesta donde reunió a los tres poderes, al presidente de la corte, al presidente del poder, el poder ejecutivo de este país, fue Enrique Peña Nieto, fue el presidente también de la corte y casi la mitad de la corte. Fueron senadores, fueron diputados, fue Vanessa Rubio, fue Rosario Robles, fue Romero de Champs. Entonces, ellos en lugar de cantar las mañanitas a sus 70 años, yo creo que hicieron el plan de todos contra López Obrador, todos a favor de Meade, y Ricardo Anaya está diciendo discúlpenme porque yo me la creí que sí iba a ser conmigo y pide una disculpa porque ya vi que va a ser para el señor Meade y entonces nada más mandó a su representante del PRD, el presidente del PRD. Así lo leo yo, porque estás poniendo este juego interesante. Así lo leo yo, es una disculpa a los poderes fácticos, a Salinas de Gortari, al PRIAN y me parece muy desafortunado porque también al mismo tiempo en este partido de pastel de los 70 años del jefe de jefes, del innombrable, del señor Salinas de Gortari, se está dando esta rearticulación de lo que es el régimen, de lo que es la impunidad, la corrupción, la represión. El único PRIista en tiempos de Salinas de Gortari era López Obrador, de todos los que están ahí en la contienda. Sí, fue el presidente del PRD, por eso mismo, en ese sentido, creo que viene lo peor de esta campaña y ahora, aunado, aunado al golpe en seco que le da el tribunal electoral, a la poca, poca credibilidad, la mermada credibilidad que tenían las instituciones electorales con el registro en ciernes a los otros independientes tramposos. A ver si alcanzamos a hablar de eso. Muy claro al respecto. La disculpa es la disculpa al PRI. Vanessa Rubio. Claro que sí, bueno, pues hablabas del tema de traición y de que Anaya pedía disculpas si alguien había lastimado. Yo creo que esa sí ha venido siendo una característica constante por parte de Anaya, la traición a las personas, la traición a sus amigos, las traiciones a sus exjefes, las traiciones en general en el partido, ha roto el partido y el partido por eso hoy por hoy está dividido y bueno, pues muchos gobernantes del PAN no están con él, tan solo un tercio de ellos lo acompañaron al registro de su candidatura y creo que este es un elemento importante a considerar. Pero aquí me parece muy relevante la actitud que está tendiendo Irma de agresividad, de intolerancia porque pues ese es justamente lo que representa López Obrador, ese es lo que representa su partido y pues ya cámbienle a sus argumentos generalizados, chafas, irresponsables, poco serios y sin sustento. Ya se ha hablado tanto de la fiesta que se me hace que lo que te molestó es que no te invitaran. No, ni de chiste, mi hija. Yo ahí, yo ahí, yo ahí. Ah, quería decir a la de Nestora se me hace o a la de Napoleón. Esa vamos siempre. Esa se han de poner buena. De Rigoberto Salgado y de Salgado. Esas sí se ponen buenas. Esas las anuncio, esas las anuncio. Tú las negaste. Tú entras. Esos son los criminales a los que sí van a perdonar. Ya dijo dos tipos. Esos son los que perdonan y festejan. Tanta pena que la negaste en primer lugar. Mariana Gómez del Campo. Bueno, me parece increíble que estén hablando de esta declaración todas mis compañeras que están en esta mesa. Yo creo que se vale ofrecer disculpas en la vida. Se vale. Y si se es hoy candidato a la presidencia de la República y en un clarísimo segundo lugar me queda claro también que con la intención de poder sumar muchos más esfuerzos, cerrar heridas porque ustedes saben que cuando se dan estos procesos de partido se dejan abiertas muchas heridas que a veces es difícil cerrar y él está haciendo en ese sentido un esfuerzo. Hoy, Ricardo Anaya está representando a los jóvenes, llegó a los 35 años a ocupar la presidencia del partido. Es una persona que tiene oficio, que tiene capacidad política. Ojo, no vive de la política porque no vive de la política. Su familia es una familia a la que siempre le ha ido bien en Querétaro, muchos de ellos en la iniciativa privada y yo creo que se vale no vivir de la política y poder tener un negocio aparte. Traición no, construcción sí y es a lo que le tenemos que apostar en este momento. Los gobernadores sí están con Ricardo Anaya, ha estado en diferentes estados de la República y lo han acompañado. Y lo que sí me parece una traición y ahora hablando de Morena es el tema de la extorsión en la ciudad cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Aquí están las cifras, las tasas por cada 100 mil habitantes. Ojo, estábamos en 2.27 en 2001 y subió a 5.22 en 2005. Si hablamos de inversión extranjera en la ciudad, esta también es una traición para los capitalinos. ¿Por qué? Porque cayó la inversión extranjera directa en la capital. Estamos aquí hablando de cifras en millones de dólares, estábamos en 10.211 millones de dólares y cayó a 6.239 millones de dólares. Me parece importante refrescar un poquito la memoria. Deuda pública de la Ciudad de México también es una traición de López Obrador con los capitalinos. Aumentó la deuda, quedó en 41 mil millones 439 pesos. El desempleo en la ciudad también la tasa de desocupación entre la población económicamente activa creció casi al doble, le debiera dar vergüenza y también es traición para los capitalinos. Y cierro con la gráfica de pobreza en la ciudad. La pobreza alimentaria de 5.8 a 5.4% y la pobreza patrimonial de 28% a 31.8%. Así es que de esa política asistencialista pues vemos que no ha funcionado. Ojo, porque es lo que pretende hacer a nivel nacional y esa sí es traición. Tratar de que los... Aquí están los números, las cifras hablan por sí solas. Traicionó a los capitalinos en su momento tratándolos de engañar con espejitos, pero las cifras no mienten y las pueden encontrar en la fuente que sería el Coneval. Bueno, pues ahí está. Vamos para cerrar con Margarita Zavala que ha agarrado en estas primeras semanas de campaña el tema de la seguridad como uno de los temas centrales de Margarita Zavala. Hoy incluso sumando a Alejandro Ope como asesor de materia de seguridad. Vamos a escuchar a Alejandro Ope y también les pido por supuesto una revisión de por qué Margarita Zavala estaría hablando del tema de seguridad después del sección de Felipe Calderón. Vamos a escucharlo. Sabemos más de lo que sabíamos en 2006. No va a ser una repetición mecánica de lo sucedido en la administración de Calderón. De eso sí pueden estar seguros. Bueno, dice que no será una repetición de lo de Felipe Calderón. ¿Qué decir de esto? Agarramos una porque insisto, nada más queríamos sazonar el programa, pero al final ha tenido como tema central, como tema bandera, el tema de la seguridad Margarita Zavala. Irma Eréndira Sandoval, ¿qué te ha parecido esta postura Margarita Zavala? Incluso en el primer spot que ella publica habla del tema de la seguridad. Pues su gobierno, el gobierno donde ella fue primera dama, no tiene ninguna calidad moral para hablar de la seguridad. La guerra contra los mexicanos que nos dejó más de 120 mil muertos, que nos inundó en oprobio, que nos inundó en sangre, que nos tiene hoy en esta situación, no le da para hablar de más guerras, como lo está haciendo además, y segundo, las propuestas que hace no son realmente viables en términos de confrontar la situación de inseguridad que estamos padeciendo. Simplemente eso digo, no hay ninguna calidad moral. Vanesa Rubio. Bueno, pues yo creo que la seguridad sin duda es uno de los temas más relevantes y que José Antonio Mida ha puesto como uno de sus siete compromisos frente a la nación. No vamos a combatir la inseguridad sacando a los criminales de la calle, no vamos a combatir la inseguridad teniendo diálogo con los criminales y ya mostraba ahorita Mariana las cifras de inseguridad como se han volteado cuando estuvo gobernando en su caso el DF Andrés Manuel López Obrador. Así es que en el caso nuestro tenemos una propuesta de seguridad muy robusta que implica antes que nada la restitución del tejido social, el que podamos tener colonias alumbradas, el que podamos tener actividades deportivas, actividades recreativas para los jóvenes, educación transversal, educación de civismo, el combatir la violencia, la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, desde luego también el tema de quitarle el dinero a quienes incurren en actos de crimen organizado. Hoy por hoy la ley de extinción de dominio no se utiliza y no se utiliza pues quiere decir que no sirve, hay que cambiarla para poderles quitar los recursos y los bienes como sucede en otros países y poder con eso cortarles parte de su operación a estos criminales y desde luego también el tema del código penal, reiteramos que delitos graves como el homicidio, como el secuestro, como las violaciones, como la extorsión, deben de estar tipificados de similar manera y ser castigados de similar manera porque no pueden tener penas tan distintas si se cometen en Colima versus si se cometen en Yucatán. Entonces, en ese sentido, una propuesta seria, una propuesta robusta porque sabemos que esto es de los principales temas que tenemos que atacar una vez que José Antonio emite a presidente de este país. Mariana, ¿cómo está el campo? Yo creo que el tema de la inseguridad es el tema más sensible para todos los mexicanos. Ahora que he tenido la oportunidad de estar tocando puertas es la primera petición de la gente. ¿Qué va a pasar con la inseguridad? Estamos cansados de la venta de drogas, de las narcotienditas, de que con tanta facilidad le llegue la droga a nuestros hijos. Estamos cansados de las balaceras, de muchas otras cosas que ocurren en la Ciudad de México y que ocurren también en los diferentes estados de la República. Uno de los pilares más importantes de la estrategia que ya presentó hace unos días Ricardo Anaya es la pacificación del país. Necesitamos apostarle a una política de seguridad completamente distinta a la que ha venido dándose en los últimos años. Primero es apostarle al Estado de Derecho, sancionar a quien provoca violaciones y atropellos. Me parece clave también poder tener una política de seguridad mucho más humana. Se han dado la muerte de civiles en diferentes estados de la República, cosa que no debiera ocurrir. Está proponiendo también Ricardo Anaya el Sistema Nacional de Seguridad Pública con Consejo Ciudadano. Aquí lo que se pretende es poder separar a la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación. Tenemos casos como el caso de Ayotzinapa, que desafortunadamente la PGR, la Secretaría de Gobernación metieron la mano y hoy no hay certeza exactamente de qué fue lo que ocurrió. Ya no podemos seguir dando palos de ciego en un tema tan sensible. Legalizó este gobierno, por ejemplo, a las autodefensas y después se echaron para atrás y dijeron siempre no, no nos funcionó. Hay que combatir también las violaciones, las diferentes violaciones, por ejemplo, a la trata de personas, la desaparición forzada, la violencia del narco que han obligado además a miles de familias a migrar de sus comunidades. Necesitamos más inteligencia y menos militarización. Me preocupa que queda la impresión al público que es a quien estamos dirigiéndonos de que nosotros no tenemos propuesta. Es de que era una opinión de la amnistía a los delincuentes. ¿Me permites decir dos ideas del tema? Brevemente a ver si lo podemos decir y después vamos con Fernando Acaso. Entonces, el tema es que nosotros estamos en contra de la ley de seguridad interior. Nos parece muy negativa en términos de la violentación de los derechos humanos y los derechos fundamentales. En segundo lugar, nosotros también estamos muy contentos de hacer un esfuerzo y vamos a proponer un esfuerzo legal para frenar este tema de las desapariciones forzadas, que es uno de los elementos más violentos para nuestros conciudadanos en el sur del país. y obviamente esa detención sistemática, ese patrón sistemático de ataque a los luchadores sociales lo tenemos que atender desde los más altos niveles de gobierno y obviamente no se va a socavar como es en el caso de los gobiernos priistas y panistas, no se va a socavar las garantías individuales, las garantías fundamentales de, en particular, del debido proceso. Y por eso es que estamos, repito, muy orgullosos, yo no sé por qué siempre se están riendo las compañeras de esta situación de tener en nuestras filas como próxima senadora a Nestora, porque es una representante ejemplar de estas cuestiones de las garantías para el debido proceso. Ella fue víctima de una violentación de los ejercicios del debido proceso y precisamente por eso estamos tratando de que Andrés Manuel ha siempre extendido la mano a los padres de los 43 y por ello los padres de los 43 no son delincuentes. Y a los delincuentes también. Fernanda Caso, el tema, por supuesto, Margarita Zavala, el tema de seguridad. Margarita Zavala está escuchando a los ciudadanos en todos los ámbitos. Ella decidió ponerse en manos de los ciudadanos para llegar a la boleta, se está poniendo en manos de los ciudadanos para recaudar fondos para su campaña, renunció a todo el financiamiento público porque sabe que en los ciudadanos está la solución y no a través de quitarle los impuestos a otros destinos como sería la construcción de hospitales, de escuelas, pero también se puso del lado de los ciudadanos en este tema. Escuchando esta problemática de la que habla Mariana cuando recorres el país y escuchas que la gente tiene miedo de salir a la calle, que tiene historias de familiares cercanos que fueron secuestrados, que fueron violados, que sufrieron afectaciones a su patrimonio y que nadie está haciendo nada al respecto. En esta ciudad, en la Ciudad de México, la explosión de la inseguridad sucedió con Andrés Manuel. Yo recuerdo de niña marchando por la explosión de secuestros que sucedió durante el gobierno de Andrés Manuel. 2004. Después, en el gobierno de Mancera no se ha hecho nada al respecto. Hace dos meses balearon a una vecina mía abajo de mi ventana estando yo en mi departamento y nunca llegó la ambulancia. 45 minutos y el gobierno del Distrito Federal con el que hoy se alió el PAN no ha hecho nada al respecto. El PRI haciendo oídos sordos a los reclamos sociales me parece que sí requiere mucha valentía volver a poner el tema sobre la mesa. Es volver a escuchar a los ciudadanos, es reconocer que es un problema que tenemos como país y que tenemos que hacer algo al respecto. Y yo entiendo que también hay muchos criminales que votan y que también el crimen organizado finalmente está haciendo sus cálculos políticos para ver a quién apoyar. Y Margarita es una mujer valiente a quien no le importa enfrentarse al crimen organizado decir que lo va a combatir frontalmente incluye hoy en su equipo me parece que al mayor experto de seguridad que hay en nuestro país el mayor analista en el tema con estudios muy profundos con análisis también de carácter político me parece que es un personaje sumamente completo para hoy dar la cara por una campaña que ha puesto sobre la mesa el tema de la seguridad como es. ¿Qué propone Margarita? En primer lugar la profesionalización de la policía darles mejores herramientas controles de confianza equiparlos mejorar sus salarios en segundo lugar voltear a ver a las víctimas y aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad para ser cooptados por el crimen voltear a ver a esos jóvenes que no tienen alternativas y que están viendo al crimen organizado como una solución económica darles opciones de empleo darles opciones de preparación para que puedan tener una mejor vida fuera del crimen organizado que dentro de él y bueno finalmente apostarle al involucramiento de los padres de familia en la educación en valores de sus hijos eso es voltear a ver a los ciudadanos no únicamente en discurso no únicamente en campañas es algo que ella ha demostrado toda su vida en su trayectoria y en los gobiernos en los que ha participado ahí está Fernanda Casas vámonos de nuevo con Francisco Rubio él está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Francisco ¿qué ha sucedido? son las 11 de la noche con 22 minutos pásanos el reporte para ver si podemos dar aquí algunas impresiones adelante sí, mira con todo gusto Javier un saludo a todas las participantes en esta mesa bueno, déjame informarte que hasta estos momentos tres magistrados están en contra del proyecto presentado es decir de que no se otorgue el registro como candidato independiente a la presidencia de la república Jaime Rodríguez el bronco Janine Otalora Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez afirman que sí se cumplió con la garantía de audiencia y por ende pues también se siguió con el debido proceso cabe señalar Javier auditorio que en el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe Fuentes Barreras se establece que debido a que no se concedió el derecho de audiencia al bronco pues puso al INE en este acuerdo de que justamente no se concediera el registro sin embargo pues en la ponencia del magistrado este Felipe Fuentes se señala que al no seguirse este debido proceso pues se debe de conceder al bronco justamente el beneficio para que aparezca en la boleta electoral sin embargo hay que insistir hasta este momento la votación va 3A en contra del proyecto es decir que no aparezca el bronco en la boleta electoral y 2A a favor es lo que te reporto bueno pues ahí está lo que lo que ha sucedido es lo que nos reporta Francisco Rubio gracias distintos analistas a través de redes sociales distintos politólogos especialistas en derecho mencionan o adelantan incluso Ricardo Monreal ya lo mencionaba la posible resolución insisto esto en el en el terreno de la presunción de que llegara Jaime Rodríguez Calderón a la boleta les pido rápidamente ya vieron ustedes la hora una una reflexión de de esto de esta resolución del tribunal que insisto manejamos en el tema de la presunción de la llegada de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta del 2018 Vanessa sí claro bueno pues aquí en ese sentido para nosotros como nosotros sí creemos en las instituciones y como nosotros sí respetamos las instituciones lo que resuelva en este caso pues nosotros nos añadiremos a eso y estaremos pendientes del resultado no quería dejar de comentar también ahora que señalaba Irma el tema de el debido proceso en relación al caso de Nestora el debido proceso quiere decir que hubieron fallas de error en el procedimiento pero no quiere decir necesariamente que sea inocente al final del día eso pasó recordarán ustedes con el caso Florán Cacé pero ahora resulta que en Nestora ya la elevaron a nivel de prócer de la patria comparándola con Madero y comparándola con Juárez y comparándola con quién sabe quién yo creo que eso sí es una exageración y nada más un tema que creo que sí quedó fuera de la mesa y que es muy importante el reto de la relación México-Estados Unidos que ha estado en los últimos días en la prioridad nacional yo creo que para resolver temas internacionales para resolver temas en donde haya la defensa de los intereses de México el respeto a la soberanía es muy importante pensar en candidatos que tengan el talante la experiencia la capacidad como José Antonio Mitz para poder llevar a cabo una política exterior efectiva una política exterior de nivel y una política exterior en donde se defiendan los intereses de las y los mexicanos gracias Vanessa Mariana Gómez del Campo el tema del tribunal ¿qué les parece? ¿cuál es la primera acción a voto pronto? bueno yo creo que habría que esperar cuál es la resolución final del tribunal todavía se requieren de más votos para que el bronco pueda aparecer en la boleta lo que sí es que estamos en un momento en un momento delicado en un momento crucial en un momento difícil para nuestras instituciones sobre todo las instituciones electorales será la contienda más complicada en la historia de nuestro país entonces yo lo único que pediría es que se sea cuidadoso y se apeguen a derecho y solamente le quiero recordar a Irma lo que ocurrió en la escuela Repsamen murieron 19 niños no se respetó el estado de derecho en una delegación como la delegación Tlalpan que gobernaba Claudia Sheinbaum y que por cierto la dejó y ojo con esto no se siguieron los manuales de protección civil la delegación ni siquiera tuvo la capacidad de poder revisar quien pertenecía a la lista de empleados que participaban en protección civil resulta que eran algunos aviadores del pasado aviadores de la administración de la misma Claudia Sheinbaum y si se hubieran hecho las cosas apegadas a derecho Irma no hubiese pasado lo que ocurrió en la escuela Repsamen en donde murieron desafortunadamente 19 niños y solo te recuerdo también de la marcha contra la inseguridad que se dio en el año 2004 la marcha más impresionante en la historia de nuestro México porque tú hablas de la inseguridad y todos hemos dejado muchos muertos y das aquí muchas cifras recuerda lo que ocurrió en la ciudad de México la marcha más impresionante que lo único que tuvo capacidad de decir López Obrador fue decir esta marcha no sirve para nada hizo una bola de pirurris digo hay que tener memoria primero el comentario acerca del tribunal que te parece la palabra de Ricardo Monreal y por supuesto algo que quieras comentar para cerrar el programa si ya lo había dicho los tres candidatos independientes hicieron trampa hicieron un uso indebido de datos personales abusaron hay documentación que prueba que abusaron de firmas falsas y de documentos falsos entonces dar una posibilidad adicional otro beneficio de la duda otro juego otro juego tramposo con otro candidato independiente que abusa de estos datos es otro golpe y una erosión adicional a la credibilidad tan mermada de las instituciones electorales nosotros confiamos en las instituciones y de hecho confiamos sobre todo en las instituciones que se dan a respetar y creo que una de las instituciones que más se ha dado a respetar en los últimos años es la auditoría superior de la federación que vuelve a poner el dedo en la llaga de la corrupción hoy como sabes incluso un periodista muy conocido en los medios de Televisa señala de este nuevo abuso de los priistas del gobierno a través de la zagarpa de una defraudación de más de 3 mil millones de pesos a miembros de a mexicanos que los hacían a campesinos que los hacían firmar cheques por mil por dos mil pesos y les entregaban trescientos setecientos pesos para precisamente estar lucrando y sacando y triangulando dinero del erario entonces está ahí el modus operandi del régimen priista y panista y eso es lo que nosotros queremos que las instituciones hagan bien su papel hagan bien su labor de fiscalización como lo ha hecho hasta el momento la Auditoría Superior de la Federación y esperamos que lo lo reflexionen muy bien estos magistrados del Tribunal Electoral porque la credibilidad está